Investigadores judiciales del CTI de la Fiscalía adelantan las respectivas indagaciones frente al homicidio que se registró en la noche de ayer miércoles en la calle 16D con carrera 25A61 del barrio Los Fundadores. Según lo relatado por un familiar de la víctima, este fue citado por un conocido y luego lo asesinó por causas que son materia de investigación por parte de miembros de la Fuerza Pública. Jaiber Mendoza Vega, de 42 años, falleció en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Bayupar, a donde fue trasladado, debido al impacto del proyectil que recibió a la altura de la cabeza. Pese a que sus seres queridos indicaron a CNC Noticias Bayupar que una persona conocida lo citó, desconocen los móviles y la identidad del responsable del hecho sangriento. Yo hablé con él por teléfono ayer miércoles y me dijo que se iba a encontrar con alguien, pero no me dijo con quién. Íbamos a hacer una vuelta y me dijo, hermano, no puedo porque voy a una cita. No dijo con quién, después me enteré por las redes que lo habían asesinado. Aseveró el hermano del fallecido, quien prefirió omitir su identidad. Mendoza Vega, natural de esta ciudad, se dedicaba a oficios varios, residía en el barrio Francisco de Paula en compañía de su esposa y sus dos hijos. Para sus seres queridos, es un enigma el crimen y manifestaron que desconocían si había recibido amenazas en su contra. Ahora, personas residentes en la zona donde se produjo la acción delictiva manifestaron que la agresora al parecer alegó con el hoy oxiso durante varios minutos, supuestamente por un dinero. Posteriormente escucharon una detonación.